Hay estudiantes que por diversos motivos han dejado de asistir al colegio, lo que debe llamar a la reflexión tanto a padres de familia y a los propios estudiantes. Si te encuentras en esta situación, es momento de tomar la mejor decisión de tu vida, continuar tus estudios. Por eso, desde donde estés, contacta con la institución educativa más cercana, porque allí te brindarán todas las facilidades que necesites. Vuelve al colegio y serás un gran triunfador. Gobierno Regional de Apurima, Dirección Regional de Educación.